antes de ver este vídeo por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise las veces que yo suba contenido ahora sin más preámbulos bienvenidos ah oración pidiendo ayuda señor hasta cuando me olvidarás me olvidarás para siempre hasta cuando te esconderá de mí hasta cuando mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día hasta cuando habré de estar sometido al enemigo señor dios mío mírame respóndeme llena mis ojos de luz que no caiga yo en el sueño de la muerte que no diga mi enemigo no he vencido que no se alegre si yo fracaso yo confío en tu amor mi corazón se alegra porque tú me salvas cantaré al señor por el bien perversión del hombre los necios piensan que no hay dios todos se han pervertido han hecho cosas horribles no hay nadie que haga lo bueno desde el cielo mira el señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento alguien que busque a dios pero todos se han ido por mal camino todos por igual se han pervertido ya no hay quien haga lo bueno no hay ni uno solo no tienen entendimiento los malhechores los que se comen a mi pueblo como quien come pan los que no invocan el nombre del señor temblarán llenos de miedo pues dios está con los que le obedecen se burlan de los anhelos del humilde pero el señor le protege ojalá que del monte sion venga la salvación de israel cuando el señor haga cambiar la suerte de su pueblo se alegrarán los descendientes de jacob todo el pueblo de israel lo que dios espera del hombre señor quien puede residir en tu santuario quien puede habitar en tu santo monte solo el que vive sin tacha y hace lo bueno el que dice la verdad de todo corazón el que no habla mal de nadie el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino el que mira con desprecio a quien desprecio merece pero honra a quien honra al señor el que cumple sus promesas aunque le vaya mal el que presta su dinero sin exigir intereses el que no acepta soborno en contra del inocente el que no hay mejor herencia cuida o dios de mí pues en ti busco protección yo te he dicho tú eres mi señor mi bien nada es comparable a ti los ídolos del país son poderosos según dicen los que en ellos se complacen que aumentan el número de sus imágenes y los siguen con gran emoción jamás tomaré parte de sus sangrientos sacrificios jamás pronunciaré sus nombres con mis labios tú señor eres mi todo tú me colma de bendiciones mi vida está en tus manos primoroso lugar me ha tocado en suerte hermosa es la herencia que me ha correspondido bendeciré al señor porque él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches siempre tengo presente al señor con él a mi derecha nada me hará caer por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría todo mi ser vivirá confiadamente pues no me dejarás en el sepulcro no abandonarás en la fosa de tu amigo fiel me mostrarás el camino de la vida hay gran alegría en tu presencia hay dicha eterna junto a ti oración pidiendo justicia señor escucha mi causa justa atiende a mi clamor presta oído a mi oración pues no sale de labios mentirosos que venga de ti mi sentencia pues tú sabes lo que es justo tú has penetrado mis pensamientos de noche has venido a vigilarme me has sometido a pruebas de fuego y no has encontrado maldad en mí no he dicho cosas indebidas como hacen los demás me he alejado de caminos de violencia de acuerdo con tus mandatos he seguido firme en tus caminos jamás me he apartado de ellos oh dios a ti mi voz elevo porque tú me contestas préstame atención escucha mis palabras dame una clara muestra de tu amor tú que salva de sus enemigos a los que buscan protección en tu poder cuídame como a la niña de tus ojos protégeme bajo la sombra de tus alas de los malvados que me atacan de los enemigos mortales que me rodean son engreídos hablan con altanería han seguido de cerca mis pasos esperando el momento de echarme por tierra parecen leones feroces leones que agazapados en su escondite esperan con ansias dar el zarpazo levántate señor enfrentate con ellos hazles doblar las rodillas con tu espada ponme a salvo del malvado con tu poder señor líbrame de ellos arrójalo de este mundo que es su herencia en esta vida deja que ellos se llenen de riquezas que sus hijos coman hasta que revienten y que aún sobre para sus nietos pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara con verme ante ti cuando despierte si te gustó este contenido dale por favor like no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación ¡Gracias por ver el video!